¿Qué es el caso de Fiscalía General? Va a tomar una serie de medidas en las próximas horas que van a determinar cuál va a ser el destino del padre que reclamaba en esta instancia tan peligrosa para sus hijos por un asistente social para que se haga presente y conociera la realidad de su familia. La persona que protagonizó estos hechos en la zona sur con intervención de la comisaría de distrito de ahí se le ha formado una causa por unos hechos que van desde violación de domicilio hasta una privación de la libertad agravada y amenazas calificadas por el uso de armas de fuego. Por esta causa se lo indagó en el día de la fecha, ha permanecido arrestado y luego detenido y va a seguir en esa misma condición hasta que consultemos las planillas y terminen algunas labores de la Fiscalía. Él se ha abstenido de prestar declaración. Por lo pronto, repito, sigue detenido a la espera del avance y la evolución de la causa, pero él está arrestado y detenido desde el primer momento que la policía, con un muy buen accionario, lo neutralizó. La labor nuestra es enfocarnos en la persecución de esta persona que está imputada. Reformamos la causa, como le dije, le recibimos declaración y avanzamos en la confección de un expediente penal. Lo cual no quita que haya una cuestión que lógicamente pueda haber afectado a los niños que estuvieron expuestos a una situación sumamente traumática y estresante. Y esa cuestión se hace articulando con otros estamentos y otros organismos. Con la gente de desarrollo social, con la que hemos tenido muy buena experiencia trabajando en forma conjunta. Se les pone a disposición todo el cuerpo de asistentes y trabajadores sociales y con el personal de la Secretaría de la Mujer para con lo que es la víctima mayor de edad. Así que, como le dije, era todo lo que es la red de contención social, la asistencia, toda la cuestión asistencial, como acabo de decir justo esa palabra, la hacemos en forma articulada y conjunta con organismos del Poder Ejecutivo. Que, como dije, fundamentalmente con el rol de la Secretaría de Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que en virtud de la Ley 5357, Protección de la Infancia, tiene facultades para intervenir y con la que hasta ahora hemos tenido una experiencia muy positiva. Sumate a la comunidad de El Ancasti en YouTube. Suscríbete a nuestro canal, encontrarnos como El Ancasti TV y activa la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de nuestras noticias.